¿Por qué no llega su cheque de estímulo? En este video vamos a hablar de los problemas. Aquí está la respuesta. El nuevo lote de cheques de estímulo de $1,400 dólares ya fue enviado esta semana. Estos también incluyen los pagos de los beneficiarios del SSI y el SSDI. Pero gracias a sus comentarios he visto que muchos aún no reciben su pago. Y me realizan la pregunta, ¿qué dónde podría estar su tercer cheque? Bueno, primero quiero decirle que no pierda la calma. Ya que aún faltan muchos pagos por enviar y el IRS no detendrá hasta que todos los pagos lleguen, incluidos los pagos para los padres que tienen itines y que tienen hijos nacidos en este país. Ahora el IRS ha comunicado que los pagos para las personas que reciben beneficios de asuntos de veteranos podrían estar llegando hasta antes de la fecha oficial del 14 de abril. Si es que no surgen problemas a última hora. Pues bien, la plataforma del IRS también se actualizó por este motivo. Y usted puede revisarlo en lo que se llama Get My Payment. Obtenga su pago para saber cuál es el estado de su cheque. Ahora, ¿qué sucede si usted recibió una carta del IRS en donde le comunica que se envió su pago, pero en realidad nunca llegó el dinero? En este caso, sucede que el IRS aproximadamente 15 días después de enviar su cheque le enviará una carta confirmando su pago. Si usted recibió esta carta, también llamada notificación 1444, pero nunca recibió su pago, debe solicitar un seguimiento del mismo. Por defecto, asegúrese de conservar la carta, ya que necesitará la información para presentar el correspondiente reclamo. Entonces, ¿cómo se puede hacer este seguimiento? El IRS también ha confirmado que si usted solicitó un rastreo por teléfono, no deberá realizar el formulario. Aquí hay mucha atención con esta información. Ahora, ¿cómo se procesan los reclamos de seguimientos de pago? Lo que usted deberá hacer es, si usted no cobró el cheque, el IRS emitirá un cheque de reemplazo. Si encuentra el cheque original entre sus pertenencias, se esperará a que devuelva lo antes posible. Pero si cobró el cheque de reembolso, espere un paquete de reclamación de la oficina del servicio fiscal, que incluirá una copia del cheque cobrado. Luego, siga las instrucciones incluidas. Por lo general, la oficina revisará su reclamo y la firma del cheque cancelado antes de recibir si emitirá o no un reemplazo. Por eso es que cuando usted va a cambiar y el cheque viene a nombre de dos personas, los bancos no le cambian. Es de suponer que esto es para protegerse contra el fraude y contra el robo de los cheques de estímulo. Por ende, el IRS podría enviarle una respuesta aproximadamente seis semanas después de que la agencia reciba la solicitud de seguimiento de pago, según el sitio web. Pasando a otra noticia, la ley del plan de rescate estadounidense de 2021 suspende el requisito de que los contribuyentes aumenten su obligación tributaria en la totalidad o en una parte de sus pagos por adelantado del contribuyente de crédito tributario de prima, APTC, por sus siglas en inglés. Es muy importante. El anexo 2, línea 2, cuando presenten la declaración, nuevamente el IRS está tomando medidas para reembolsar a las personas que presentaron el formulario 8962, que informaron y pagaron el monto que recibieron en exceso del crédito tributario de prima. Con su declaración de impuestos del año 2020. Antes que se hicieran los siguientes cambios legislativos, los contribuyentes en esta situación no deben presentar una declaración enmendada únicamente para obtener el reembolso de esta cantidad. Espere que el IRS va a ajustar y le devolverá su dinero. Recuerde que este cambio se aplica sólo la conciliación del crédito tributario de prima para este año que estamos declarando el 2020. Los contribuyentes que recibieron el beneficio del crédito tributario de prima antes de 2020 deben presentar el formulario 8962 para conciliar su crédito antes del 2020, cuando presenten su declaración federal de impuestos. Así que muy atentos con esta información. Converse con su preparador de impuestos sobre esto. En otras noticias, la farmacéutica Pfizer-BioNTech pidió autorización a las autoridades de Estados Unidos para expandir el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19 en jóvenes entre 12 y 15 años. Esta petición ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, se fundamenta en los ensayos clínicos de fase 3 en este grupo de jóvenes que mostraron una eficiencia del 100%. Indicaron las empresas, según los estudios, se han podido confirmar que la vacuna fue bien tolerada y los efectos secundarios que generaron estos fueron coherentes con los observados en las personas entre 16 y 25 años. Indicaron Pfizer y Biotech. Hasta el momento, esta vacuna está siendo solamente administrada en Estados Unidos a personas de más de 16 años. Hasta aquí llegamos con las noticias. Cuénteme en los comentarios qué opina de estos temas que le hemos traído ahora. ¿Qué pasa con el IRS y sus cheques? Ya lo recibió, no lo ha recibido. Espero que este video ayude a encontrar su cheque si es que este se ha extraviado. Muchísimas gracias. Que este fin de semana sea lleno de alegría y esté en conjunto con su familia disfrutando de salud y prosperidad. Muchas gracias. Nos vemos pronto.